¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestra edición Ganadera Informa para hablar de lo que pasó hoy en Cañuelas, valores sostenidos en las categorías de consumo. En la segunda jornada de ventas de la semana ingresaron 7.124 animales al mercado agroganadero de Cañuelas y la demanda no mostró la misma necesidad que en la jornada previa y se observó una importante cantidad de animales especiales que traccionan hacia una mejora en las cotizaciones. Los novillos, novillitos y vaquillonas perdieron todo lo que habían ganado en la rueda anterior. Las vacas que en los meses anteriores marcaron una clara preferencia en cada uno de los negocios, bueno, pasaron ahora a mostrar una postura opuesta pagando un piso para la conserva de 170 pesos el kilo vivo. Insistimos, un ingreso de 7.124 animales en lo que fue valores sostenidos en las categorías de consumo en el mercado agroganadero de Cañuelas. Pero vamos a poner en pantalla las cotizaciones, los precios máximos en cada una de las categorías, como para mostrar al amigo productor ganadero lo que ha pasado hoy en Cañuelas. Arrancando por lo que es novillos, novillos mestizos de 431 a 460 kilos, en este caso 431 a 460 kilos es el parámetro. Estuvieron cotizando 310 pesos, de 461 a 490 kilos, 300 pesos. Los novillos mestizos de 491 a 520 kilogramos, 290. Novillos mestizos de más de 520 kilos, un precio máximo de 295 pesos. Pasamos ahora a los oberos negros de 500 gramos, más de 500 gramos, en realidad 500 kilogramos, 295 pesos. Insistimos, novillos mestizos de más de 520 kilogramos, 295 pesos. Oberos negros de más de 500 kilogramos, cotizaron 260 pesos para repasar, ahora sí, novillos regulares 270, novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kilos, 335, 351 a 390 kilogramos, 330, 391 a 430 kilos, 320. Todo esto rubro, novillitos especiales y buenos, novillitos regulares 290, vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kilos, 325, vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kilogramos, 300 pesos. Y vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kilos, 303 pesos de precio máximo. Vaquillonas regulares 275, vacas especiales y buenas 240, vacas regulares que cotizaron un precio máximo de 220 pesos, vacas para conserva buenas 200 pesos, en el rubro toros, toros especiales y buenos 250, toros regulares 200 pesos. Todo lo referido entonces a lo que ha sido esta jornada de operaciones en el mercado agrogranamero de cañuelas con 7.124 animales ingresados en esta jornada de miércoles. Dicho esto, vamos a desarrollar uno de los eventos importantes que se vienen en Tradición Ganadera Sociedad Anónima, que ya lo hemos adelantado ayer y que seguimos con esta difusión de lo que significa para este 15 de octubre el gran remate anual show Las 2A. 15 de octubre 18 y 30, allí vemos algún detalle de lo que mostramos, 60 toros brangos, 60 pastillas negras brangos, un plazo de 180 días libres, remate físico y streaming. Segundo gran remate anual remate show Las 2A, 15 de octubre 18 y 30 en Ceres, la propuesta de Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Dicho esto, cerramos nuestro espacio televisivo y ya volveremos para la última incursión informativa de la semana en esto que llamamos Tradición Ganadera Informa, con todo lo que le interesa al productor ganadero. Abrazos para todos, como siempre, la invitación y nos estamos reencontrando. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias